un saludo para ti y un saludo para la raza que anda chambeando estamos de regreso aquí en Atocho Morocho y bueno así como que empezamos con mucha adrenalina verdad con el Ricky Martin y mi amiga y mi íntima comadra JLo verdad entonces pues ahora tenemos ya que mañana es día del amor y la amistad verdad y hay que empezar a agarrar tonalidad ahorita desde ahorita para eso es que tenemos aquí a los anfitriones como siempre que ya es la tercera vez que los tenemos y eso me encanta crujizalza patrocinador ya casi casi oficial del de Atocho Morocho verdad digo porque por eso me puse a ayer si ya no era dicho la pisi que quiero con esa ayer si pues porque obviamente porque me la patrocinaron crujizalza verdad y tenemos aquí a Jorge y a Liliana Camacho también directora comercial de crujizalza y pues un gusto hace su debut Liliana bienvenida Tenía ganas de conocerte Tichi muchas gracias por la oportunidad Están bien me dijeron que eras muy buena onda y que venías aquí Mira me trajo hasta marisco a Liliana A ver platícanos como 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 el día de mañana pues hay que ponernos así sabrosones y que mejor que con crujizalza Así es mira pues ahí como lo platicábamos ahí fuera del aire hay que ponernos cachonditos no como dice luego en igual de que acá el chocolatito o algo de fresitas pues ahí hay que ponernos la crujizalza con el olor al aroma crujito Y luego como hay dos presentaciones y así lo quiere poner más picoso todavía pues le pone la La Black Hot La Black Hot La Le Bardera hasta el último pensamiento ahí y bueno y está la otra la clásica que es la botanera verdad Así es Ahí tú sabes si te gusta así dulcecito o si quieres más picorcito pues ahí las dos versiones son buenas Así es y bueno este pues crujizalza donde la podemos encontrar Jorge en muchos establecimientos ya están Adentrándose poco a poco en más partes verdad A ver platícame Si le traemos una sorpresa el día de hoy este bueno primeramente para anunciarle estamos en todo lo que es súper del norte Aquí en Sonora también presencia en lo que es este son Sinaloa y Sonora en las tiendas de especies plásticos Teresita Ajá En la pescadería Álvarez también de hecho pues aquí están Si los mariscos Algunos te lo mandan directamente a nuestra amiga Sinte y de la pescadería Ah mira nomás son de los buenos entonces Así es y tiendas MZ en todo el súper estado de MZ en Sinaloa y tiendas Chata Le traemos una primicia A ver una primicia Si una primicia Pues traemos algo así un tarrito ¿Tú por qué crees que aquí vienen los marisquitos y eso como que hay que empezar el lunes no? Y aparte la micheladita acá Oye si es cierto Me faltó algo Me faltó algo no pero pues no quisimos así como que empezara No quisimos inducir al vicio pues Entonces lo que vamos a hacer es que este fin de semana tú te vas a ir a buscar Cruji Salsas en sus dos presentaciones en todos los tics de Hermosillo Sonora En los tics de Cate En los tics de Cate Así es Órale Ahí les hacía falta nomás ya como para completar el cuadro de donde en toda la hora sí que con cervecita y todo Para que vaya No hay pretexto No hay pretexto Exactamente Entonces a partir de ya en 6TK te van a poder encontrar a partir de mañana A partir de este fin de semana Ah ya Hoy venimos de hecho ahorita acabamos de ir con la firma Sí, ticsi Ándale Se la lleva dándome de comer no más Nada me siento con ustedes me burro está muy suave Para que veas Que va Pero con crujizalza obviamente Mira que ricura Pero yo es que la crujizalza no trae casi calorías Por eso ni te preocupes De hecho no, verdad Si cierto No cómete ahí mira con las papitas No están los días pero si quieres te visitamos todos los días Oye mi hijita pero yo quería marisco no quería papas Siempre me dan papas ¿Vale? ¿Vale? A ver Light o crujizalza De la que pica Para que pique Para una vez empezar a agarrar valor para mañana pues Como dice Liliana pues hay que Imagínese afrodisiaco el marisco Pusteca shondo La salsa rica Así como que mañana va a tener un toque afrodisiaco esta salsa Así que ahorita van a hacerle así como que las especies mágicas Para que mañana se pueda Mira que ricura Mañana de seguro mucha gente va a andar comiendo marisco Y en el marisco no debe de faltar la crujizalza ¿No? Pues llégale ¿No? También ¿Qué manera? ¿Qué estilo? El clamato Ándale veme preparando el clamatito Así como que Que te dé así como que Ah Bueno Le va a faltar algo ¿No? Pero pues El toquecito ahí lo vas a tener La cerveza la va a encontrar en Six Obviamente ¿Verdad? En Six Y que más ir por tu crujizalza Te vas por tu Por tu Six Ajá La vas por el T Te vas a la pescadilla sándares Por los camaroncitos Para acompañar la crujizalza Ajá Depende del gusto Y pues También a pescadería Álvarez A tiendas Teresita Por las papitas Y pues por la fruta Ahí al súper del norte ¿No? Claro Oye pues de todo Y de todo para todo aquí Así es Y bueno pues ahora sí que felicidades Por impulsionarse en Six También Yo creo que es una Gran puerta Que se están abriendo Para crujizalza Están expandiéndose cada día más Estas salsas Que están llegando Y llegaron para quedarse Definitivamente a Sonora Desde Sinaloa ¿No? Anduvimos fuera La semana pasada Fuera del país Ahí también Unos planes muy grandes De crecimiento O sea más expansión De crujizalza Así es Los gustos estadounidenses Y no de mojados Legales con la crujizalza Por supuesto Para que vean ahí Las empresas Sinaloenses también Y pues ahí con el apoyo De Sonora De Baja California También También si vas a Lo que son las playas De Rosarito En Puerto Nuevo Y Popotla Ya nos puedes encontrar En Mariscos Baja En Las Grisas del Mar Ángel del Mar Son restaurantes Son restaurantes Ahí por todo el puerto Para que no vayan A playas mexicanas ¿No? Y cuando Así es Pues entonces Están marcando territorio Ya la crujizalza Definitivamente Ustedes son nuestros padrinos Este Y estamos muy contentos Siempre que nos inviten No hombre Yo más contenta todavía Yo de que De ser como dices Tu padrino De crujizalza Y yo ahora si que Me declaro ferviente Este Seguidora y admiradora De las ricas De crujizalza ¿Cómo? Crujifan 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 soy yo Y el Fernando Es Lady Crujizalza También Crujiflaco Nuestro gran amigo Fernando Así es El flaquito Bien atento Bueno pues algo más Que se han agregado Aparte de darte Tanta buena noticia Pues Si pues igual Ahí que nos sigan Entonces sigan Yo como es Gracias Que nos sigan En la página De crujizalza Es en la fanpage Ahí hay un detallito En facebook Ahí que nos pidió Facebook Cambiar de perfil Aparece como Jorge Salcedo Pero es igual Crujizalza Y la fanpage Es igual así Crujizalza pegadita Y para que nos sigan Y pues estén atentos A las bases En Telemax Sonora En la página Para que Porque vamos a hacer Unos sorteos Esta semana Perfecto Ese está muy pendiente Para que vayan viendo En las redes sociales De Crujizalza Y de Telemax Sonora También en facebook Porque vienen Vienen cosas muy buenas Viene la expo también Y de seguro Crujizalza va a estar ahí No tenemos ni siquiera La duda Muchísimas gracias Jorge y Liliana Esperamos pronto Que anden por acá Que nos traigan Más ricas cosas Y ahora sí Como le dije Ahora la vamos a llevar De tocho morocho A la tiche Así es Llevar donde quieran Ya saben Me dan comida Yo soy feliz Bueno gracias A Crujizalza Usted también disfrútenla Ya lo sabe Vámonos al corte comercial Regresamos con más Gracias por ver el video Un saludo Y el video Y el video Pequeño Chumos 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 Chumos